...con Carlos Cuesta, él es el director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, da la impresión de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, nuevamente toma la iniciativa ante, no sé, la incapacidad de movimiento que parece demostrar nuestro gobierno central. Sí, yo no sé si la incapacidad ya responde a que tienen ahí al frente del Centro de Alertas a Fernando Simón, alias Pierno Doyuna, o directamente a que tienen una estrategia para no achar nada, o a que pasan olímpicamente de todo, o permíteme que una, precisamente, la fecha que hoy estamos celebrando y que estamos celebrando precisamente que frente a movimientos golpistas España supo mantener su democracia, déjame que une ese tema a este. Parece que hay determinados partidos que prefieren estar sistemáticamente abriendo heridas del pasado y hay otros gobernantes que lo que prefieren es solucionar problemas del presente. Son dos tipos de política, aquí lo cachondo, perdón por la expresión, es que los que están todo el día pensando en reabrirnos heridas del pasado se llaman progresistas, y los que están intentando permanentemente reforzar el presente y mejorar el futuro les llamen conservadores. No deja de tener su gracia. La puesta en marcha ya del sistema de evacuaciones en el hospital Isabel Zendal y el hecho de que estén preparadas otras grandes infraestructuras viene a demostrar que la infraestructura necesaria de la Comunidad de Madrid está ya al servicio, pero ahora el problema es tener o no tener vacunas, y es el gobierno central de quien depende, ¿no? Tú recordarás, Javier, que tienes buena memoria, además eres buen periodista, recordarás perfectamente la campaña que se lanzó contra Isabel Díaz Ayuso cuando ella tomó una decisión, decisión que luego se ha visto que era plenamente acertada, y dijo, de las vacunas que me lleguen, puesto que son necesarias dos dosis, voy a coger el 50%, se lo voy a traducir en terminología para Salvador Illa por si tiene problemas y tal, la mitad. Voy a reservar la mitad para que tengan garantizadas todas las personas que tengan la primera dosis, que puedan acceder a la segunda dosis, de forma que no se pierda los periodos, etc., la eficacia provocada por un alargamiento de los plazos en la imposición de esa segunda vacuna, de la segunda dosis. Bueno, lo hizo, ¿vale? ¿Por qué? Porque había un miedo tremendo dentro de la Comunidad de Madrid, entre los equipos técnicos, para eso suele ser bueno tener técnicos, porque conocen el terreno que pisan, había un miedo tremendo a que los laboratorios no llegasen a lo que se habían comprometido. Bueno, efectivamente ese temor demostró ser cierto, y efectivamente no llegaron. Después hemos ido viendo cómo no fue exclusivamente Pfizer, sino que se fue sumando AstraZeneca, problemas con Moderna, etc. Resultado, prácticamente todas las vacunas que se han adquirido han tenido problemas. ¿Por qué? Yo tengo mi particular visión. Yo creo que por las presiones políticas y por el lucro que se podía obtener a efectos de cotización en bolsa, anticiparon unos anuncios, una capacidad de producción que no eran reales, o por lo menos eran extremadamente optimistas. ¿Por qué? Porque les interesaba a todos, a los políticos que tenían que controlarles y a los propios laboratorios, porque de esa manera disparaban su cotización en bolsa y esa cotización se convertía a su vez en capacidad de financiación con la que incrementaban y disparaban esa misma producción. Bueno, el esquema demostró ser hiperoptimista y efectivamente ha fallado. Y lo que estamos viendo es que toda esa campaña que se lanzó contra Isabel Díaz Ayuso de no, es porque tiene el sistema sanitario muy mal, la atención primaria, no lo ha previsto. Pues no era verdad, no era verdad. El verdadero problema, ¿dónde estaba? Bueno, pues en un clima hiperoptimista, antropológicamente optimista, que consideraba que íbamos a tener las vacunas suficientes para ponerlas. Ahora resulta que Madrid pone a su disposición o pone a disposición de la campaña de vacunación incluso infraestructuras como el WeThink Center, como el Palacio de Vista Alegre, como el Palacio de Deportes, el WeThink, etc. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues que las vacunas no están. Entonces, ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién ha generado este problema? En primer lugar, los laboratorios. En segundo lugar, un contrato firmado por la Unión Europea totalmente cicatero, donde estábamos todos encantados porque pagábamos 2,6 o 2,7 veces menos que lo que pagaba Israel. Pues mira, mira qué alegría. El resultado es que Israel ha tenido prioridad porque ha previsto utilizar el dinero para beneficiar a su población y nosotros no tenemos las vacunas a tiempo. Y como no las vamos a tener a tiempo, Javier, lo que ya nos vamos a jugar es la campaña turística del verano. Con lo cual, oye, si nos teníamos que gastar 800 o 1.000 millones más en el caso de España, que es lo que hubiese costado, tener las vacunas de forma prioritaria y vamos a perder en esa campaña turística del verano aproximadamente unos 30.000 o 40.000 millones, ¿no hubiese sido lo más barato habernos gastado esos 800 o 1.000 millones? Pero efectivamente, como bien dices, Carlos, cada decisión que ha tomado Isabel Díaz Ayuso ha encontrado con que la izquierda arremetía contra ella, a pesar de que luego a la larga siempre demostraba estar acertada. Y ahora, una vez más, quizá lo vuelve a demostrar, desde el momento en que pone en marcha este sistema de funcionamiento de administración de vacunas en el Hospital Isabel Zendal, ¿qué tan vilipendiado había sido también? Sí, sí, bueno, en Madrid ha sido criticado todo. O sea, cuando Madrid dijo que había que regalar mascarillas, y de hecho las empezó a regalar, le pusieron el apodo a las mascarillas que se regalaban de egoístas. Hombre, no deja de ser gracioso que llame mascarilla egoísta a aquella persona que mantiene el IVA sobre todas las mascarillas. Hay que ser tacaño, cutre, pero cutre, con mala uva. Y encima ya más egoísta al que reparte mascarillas FST2. Bueno, al final han tenido que acabar reconociendo que dan una mejor protección y una mayor protección que lo que pueden dar otras. Pero ellos no las regalaban, claro, ese era el pequeño problema. De hecho, no sabían ni comprarlas. Isabel Díaz Ayuso también solicitó los TES PCR en los aeropuertos. Dijeron por escrito, incluso este supercandidato en Cataluña que hemos enviado para allá, después de haber gestionado una crisis COVID hasta que él se marchó con 95.000 muertos. Es un pedazo de candidato. Cuando lo mandamos para allá, lo mandamos recién firmado una carta donde decía que no, que no, que por amor de Dios, que cómo iban a ser necesarios los controles PCR. Ni en la temporada turística en el verano, ni después con las nuevas cepas. Bueno, ha tenido que acabar saliendo la Organización Mundial de la Salud a pedir, por favor, pongan controles en los aeropuertos porque eso se ha convertido en un coladero. La atacaron con el tema de hacer test de antígenos en las farmacias. De hecho, lo bloquearon. Han tenido que acabar pidiendo, por todas partes, por favor, incrementen las campañas de realización de cribados de test con antígenos, con PCR, con lo que haga falta. Todo lo que ha planteado se ha acabado discutiendo, incluso en instancias europeas. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en el pasaporte COVID. La laminaron, o sea, la destrozaron. ¿Cómo se podía plantear un pasaporte COVID? ¿Cómo que cómo se puede plantear? O sea, aquí lo importante, porque todos pagamos impuestos a una Hacienda Central y porque todos pagamos cotizaciones a una Seguridad Social, que es una caja central y única, lo importante es que el que pueda trabajar, vaya a trabajar. Porque si nos quedamos sin ninguna recaudación, se paraliza todo el sistema. El de prestaciones, el de ingreso mínimo vital, el de los ERTE, el del pago, el de todo. Y automáticamente entramos en quiebra. Pero bueno, había por hoy algún lumbrero de izquierdas que consideró que mal de muchos consuelos socialistas. Pero bueno, yo, ¿qué quieren que le haga? O sea, es tan evidente lo que ha ido pasando a lo largo de todo este tiempo. Isabel Díaz Ayuso no es que haya planteado determinadas cosas porque, oye, tenía la varita mágica. No, lo que ha tenido es buena intención, ha intentado ir solventando los problemas. ¿Se ha podido equivocar? Pues claro, como todos. Yo no conozco ningún organismo y ningún país que con el COVID no se haya equivocado alguna vez. Ninguno. Básicamente porque era una enfermedad nueva. Oye, pero ha intentado con toda la buena intención y con los mejores técnicos, Zapatero, Ruiz Escudero, etcétera, ha intentado solucionarlos de la mejor manera posible. Si había que dotar más presupuestos, se dotaba. Si había que cambiar la estrategia, se cambiaba. Y luego hemos tenido en el otro foco a Pierre Nodoyuna, Fernando Simón, que en estos momentos, no sé si ya habrá reconocido la segunda ola, ahora que casi estamos pasando de la tercera a la cuarta, y hemos tenido un salvadorilla que nos decía que lo mejor era ir sin mascarillas. Yo, de verdad, ¿se puede opinar sobre esto? ¿Se puede opinar sobre esto? O sea, hay cosas que son opinables, hay cosas que son ideológicas. El haber gestionado con buena intención y el haber ido adoptando medidas que luego han tenido que ir imitando a los demás, no sé dónde está la carga de opinión sobre ello. O han funcionado o no han funcionado. Madrid ha provocado la mitad de crisis económica que en otros territorios, permitiendo que los locales de hostelería y de restauración sobrevivieran. No estábamos hablando de que se enriquecieran. Estábamos hablando de que mantuvieran la estructura mínima para poder restablecer el empleo en el momento en el que se pudiese por motivos sanitarios. Bueno, en Madrid se ha hecho. Y las tasas de incidencia acumuladas han habido veces que han sido superiores a la media, otras han sido inferiores, pero nunca han sido un escándalo. Salvo cuando el Gobierno quiso verlo como un escándalo para aplicar un estado de alarma. Que cuando luego, posteriormente, lo tuvo como media toda España, no quiso aplicarlo. Que cuando lo tuvo la comunidad valenciana, que era suya del Partido Socialista, no quiso aplicarlo. Que cuando lo tuvo Cataluña, no quiso aplicarlo porque se metía en un lío con sus socios separatistas. Es de coña lo que ha ocurrido. Perdón por la expresión, Javier. Pues ahí está. Una vez más, la presidenta Díaz Ayuso demuestra que toma la iniciativa ante esa inacción e incapacidad del Gobierno Central. Don Carlos Cuesta, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches. Don Andrés Duranto. Nuestro presidente.